El primero es agradecer por convocarme a los colegas que están dando este panel. Yo pensé en un título para esta presentación, que sería el siguiente. Las variadas formas de intervención política en ciencia, universidad y educación, o de cómo es posible doblegar la voluntad política con movilización popular y con creación de conocimiento. Larguito, pero bueno. En realidad, lo que yo quería traer aquí es un poco este mensaje que también traía la docana en la presentación anterior, que es cómo enfrentar la desazón, el dolor, las lágrimas, la depresión, la tristeza, la bronca, por cómo pudimos pasar de aquella foto a la actual, tal como decía Miriam. Y en ese sentido, trataba de recordar, de sacar algunas de las cuestiones que se han podido doblegar en el pasado y en la actualidad, sabiendo que de diez que sacan, doblegamos una. Pero bueno, es que es un bombardeo, es una ametralladora permanente, ¿no? De ataque a la educación, a lo público, a la ciencia, a la universidad, y a todo lo que supimos conseguir con tantos años de historia y de participación. En primer lugar, me acordaba del 2001, cuando Ricardo López Murphy quiso hacer un recorte millonario a la universidad y hubo una respuesta muy importante de movilización en la calle, de varios ministros que renunciaron y de un verdadero sacudón que hizo que esa medida se echara atrás. Esa como uno de los recuerdos que tenía del pasado. Otro que quizá tampoco nos acordamos, pero bueno, en octubre del año pasado, se intentó hacer un recorte comunal en investigación en ciencia. Salimos de vuelta a la calle, hubo recortes, pero no de la magnitud que inicialmente este recorte iba a tener. Otra cuestión fue, algunas quizá menores, pero bueno, no saben, ¿no? En poquitos días ha asumido el gobierno de Cambiemos, proponen como secretario de la Secretaría de Políticas Universitarias al CEO de Productor de Animales Sueltos, el programa de televisión. Salimos con los tapones de punta y sin miedo, dos días después de asumir el gobierno, todavía la gente quiere votar bailando en las calles, con globos amarillos. Y bueno, esta persona finalmente no asumió como tal. No sé hasta qué punto fue nuestra presión, pero bueno, algo que logramos. Lo mismo el programa de formación docente, el fin de 2016, a fin del año, ya nos habían echado a los mejores, a muchos funcionarios públicos, con mucha experiencia de los ministerios, incluso de educación. Se habían recortado, intentado recortar un montón de programas, pero bueno, este programa de formación docente, también a partir de la movilización, se logró rescatar. Y una cuestión bastante interesante, que será estudiada en el futuro, como un quiebre de la voluntad muy impresionante, fue el recorte de las 500 vacantes en el CONICET. Quisieron pasar sin pena ni gloria, con el recorte de las 500 vacantes, y bueno, iba a pasar, y todos íbamos a llorar. Sin embargo, la comunidad académica bien dispersa, bien fragmentada, que no se conocían entre las disciplinas, en distintos niveles de trayectoria, salió masivamente a contarle a la opinión pública la importancia de su trabajo y pedir colaboración para juntos eliminar esto. Bueno, lejos de resolverse ese problema en el cual estamos metidos en este mismísimo momento, vale decir que, bueno, lo que se pudo lograr en ese momento fue, en primer lugar, establecer una mesa de negociación que sigue active, que todas las semanas se lleve a cabo, y en principio postergar la decisión un año, estamos por cumplir el año, entonces se está viendo cómo se resuelve. Y por otro lado, la unidad de distintas posiciones, manteniendo las especificidades, entre Red Federal de Afectados, Ciencia y Técnica Argentina, Científicos Universitarios Autoconvocados, Becayos Empoderados, Jóvenes Científicos Precarizados, etc., con sus matices, unidos en virtud de esta cosa. Y de manera muy creativa, desde entonces a la actualidad, se han hecho millones de actividades donde lo más importante es que nos hemos juntado de las distintas disciplinas y que se han puesto en cuestión algo que nos debíamos de hace rato, que era esto que había denunciado ya Oscar Versace en los fines de los años 60, que era el cientificismo, esta idea de que el científico por allá, las necesidades de la sociedad por el otro lado, y, bueno, la necesidad de empezar a estrechar este vínculo. Sin embargo, y más allá de estas múltiples actividades en la calle y de movilización, en las cuales participamos y seguimos participando, debemos seguir participando, nosotros tenemos una herramienta otra, ¿no? Que es la performatividad de la palabra. Decía Derrida que la palabra tiene un carácter performativo, es decir, genera acción. La palabra escrita oral que es, en realidad, nuestra herramienta cotidiana, la que nosotros, mal que mal, más manejamos, ¿no? Y en ese sentido, la producción de tesis, de sus tesis y de las tesis en general, tiene que ver con formas de intervención. En el momento en el que eligen qué tema investigar, lo vivo porque participo de taller de tesis del inicio de esta maestría, y está la gente tratando de decidir, es muy importante, bueno, pensar en realidad la decisión del tema de tesis en función de una forma también de militancia, de intervención, de resistencia, de acción, y de solución a problemas concretos. Esta cuestión que planteaba Flavia, nosotros la estamos nombrando aquí, hay parte de la investigación presente, la llamamos movilización del conocimiento. Para nosotros la movilización del conocimiento no es el conocimiento empaquetado de cómo hacemos que la sociedad le sirva, sino lo que procura la movilización del conocimiento a través de sus tres dimensiones es problematizar el uso y la utilidad de nuestra producción de conocimiento. No solamente el tener el título, sino el, bueno, si la ciencia es colectiva, si trabajamos con un otro, si trabajamos principalmente para un otro, en qué sentido nuestra tesis colabora para ello. Cuando esta misma cohorte que está ahora terminando su cruzada inició, hubo un tacto, como siempre se hace, de bienvenida. Silvia Llamovate en ese momento tomó una decisión en relación con el marcar en algún punto las agendas hacia donde tendía la maestría. Y lo que hizo fue, lisa y llanamente, leer los títulos de las tesis defendidas y ya en la sola lectura de los nombres de las tesis podía verse opciones políticas clarísimas en función del pensamiento crítico, en función de las pedagogías críticas, de la intervención, en elegir problemas de altísima relevancia y necesidad, en función de lo que Silvia Llamovate decía anteriormente, que es tratar de comprender esta complejidad, lo cual no es poco. Comprenderla, obviamente, para transformarla, pero primero tratar de entenderla. Y cada una de las tesis busca comprenderla en mayor o menor medida, incluso en temas que parecen finitos, como dice Flavia, justamente la comprensión para su transformación. Entre paréntesis, como pensaba en esta cuestión de cómo había hecho Silvia para la presentación, pensaba que esta semana están saliendo los premios Nobel, el premio Nobel de Literatura, ya es de Chiburri o otro. Entonces yo siempre pienso que debería haber un premio Nobel de Educación para Silvia Llamovate. Bueno, en relación con esta cuestión, mirando un poquito la historia de quienes han contribuido a pensar estas cuestiones, hay un libro altamente recomendable que se llama Ciencia, Compromiso y Cambio Social, de Orlando Falsborda, que en los años 70 pensó estas cuestiones, y si me permiten voy a leer algunos párrafos. Él dice, los franceses tienen la ventaja de emplear dos palabras que dramatizan las diferencias que en el español quedan corrijadas por una sola. Engagement, o engagement, no se puede decir en francés, y compromiso. La idea sartreana de engagement, como se sabe, es la que más se acerca al concepto de compromiso que queremos definir para la sociología de la crisis. es la acción o la actitud del intelectual que al tomar conciencia de su pertenencia a la sociedad y al mundo de su tiempo, renuncia a su posición de simple espectador y coloca su pensamiento o su arte al servicio de una causa. En tiempos de crisis social, esta causa es por definición la transformación significativa del pueblo que permita sortear la crisis decisiva creando una sociedad superior al existente. Por lo tanto, haciendo por ahora abstracción de los medios, lo que plantea el problema sociológico distinto y más complejo y menos delimitado aún, el compromiso con esta causa de la transformación fundamental es la acción válida, el engagement inconsecuente. Es el compromiso acción que justifica a los activistas y a la ciencia social en un momento histórico como en el actual. El otro compromiso, el compromiso francés, implica transigir, hacer concesiones, arreglos, arbitrajes, entregas o claudicaciones. Es el compromiso pacto que anima consciente o inconscientemente a los que se creen neutrales en situaciones críticas y a todos los que hablen sus francos a procesos de captación. Es decir, está el compromiso pacto que claudica y esto nosotros lo vimos en la facultad en los 90 y por suerte me siento tremendamente orgullosa de que las personas que están aquí presentes han sido las no cooptadas, las no claudicadas las que pueden pasar que pueden sortear archivos y por otro lado el compromiso acción que es esencialmente una actitud personal del científico ante las realidades de la crisis social, económica y política en que se encuentra lo que implica en su mente la convergencia de dos planos el de la conciencia de los problemas que observa y el del conocimiento de la teoría y los conceptos aplicables a esos problemas. El punto de convergencia sobrepasa el nivel de producción práctica del conocimiento para tocar el nivel de la interpretación de la comunicación social y dando así dentro la dimensión ideológica de la ciencia que ha aprendido. Una vez adoptada esta actitud el compromiso acción lleva al científico a tomar una serie de decisiones que condicionan su orientación profesional y su producción técnica. Estas decisiones tienen las siguientes consecuencias en la acción de donde se puede juzgar el tipo y la cantidad de compromiso. Es decir, todos nos tenemos que preguntar a la hora de definir nuestro tema de tesis. En la elección por el científico de los temas o asuntos por investigar y de las prioridades a que esto concede así como los enfoques y formas de manejar los datos resultantes. En la posibilidad de creación y originalidad que abren a su decisión. Es decir, y voy adelantándome, la pregunta que tenemos que hacer es ¿con qué grupos he estado comprometido hasta ahora? ¿A quiénes he servido consciente o inconscientemente? ¿Cómo se reflejan mis obras, mis futuras obras en los intereses de clase, económicos, políticos o religiosos de los grupos a los que he pertenecido? Sobre la objetividad, sobre el ideal de servicio, tomando en cuenta la tradición humanista de las ciencias sociales, ¿cuáles son los grupos, movimientos o partidos políticos que buscan servir realmente al conjunto de la sociedad sin pensar en sí mismos, sino en el beneficio real de las gentes marginadas que hasta ahora han sido víctimas de la historia y de las instituciones? ¿Cuáles son los grupos que en cambio se benefician de las contradicciones, inconsistencias e incongruencias reinantes? y en ese sentido al identificar estos grupos con los que uno se pretende vincular hacia los que uno pretende dirigir la producción de su conocimiento, eso orienta la idea de, como les decía, la movilización del conocimiento, el pensar las agendas, qué investigamos, para quién investigamos. La segunda dimensión que nosotros analizamos son las evaluaciones, bueno, cuando nos preguntan qué señales nos están dando y a cuáles nosotros estamos respondiendo y por último, cuál es la utilidad de nuestro conocimiento, el uso, la usabilidad en tanto potencial, como ya gustaba Fischmann, de nuestro conocimiento y a quién queremos servir. Muchas gracias. Gracias.